Gracias, así es, durante la Semana Santa se habló mucho de parte de los comerciantes de aquí del mercado y también algunos productores de la Feria del Productor Generareño con respecto al tema de las ventas ambulantes, las ventas ilegales en la calle y es que resulta que la municipalidad pues prácticamente cerró sus puertas toda la Semana Santa y eso facilitó que muchas personas pudieran aprovechar para realizar este tipo de ventas ilegales en la calle sin ningún tipo de supervisión y tampoco restricción de parte de las autoridades municipales. Conversamos al respecto sobre este tema con miembros y funcionarios de la municipalidad y lo que argumentan es que tenían sí o sí que darle vacaciones a los empleados y por eso no pudieron resguardar las vías de este tipo de ventas ambulantes. ¿Qué les parece si vemos más detalles y parte de lo que nos dijeron también en una entrevista especial con respecto a este tema? La Semana Santa tuvo un detalle muy particular como lo fueron las ventas ambulantes, principalmente de Palmito. Esto generó la molestia de los comerciantes del mercado y la Feria del Productor Generaleño quienes afirman que esta competencia ilegal les quitó clientes y reclamaron sobre la falta de presencia de funcionarios de la municipalidad de Pérez Celedón para evitar la actividad ilegal. En el municipio afirman que no pudieron darle cobertura a este tipo de actos ya que muchos empleados tenían horas extras acumuladas y tuvieron que darle vacaciones. Muy lamentablemente lo de las ventas como cualquier otra cosa que cuando es ilegal las personas que están en la actividad van desarrollando estrategias, van buscando los portillos que la ley muy lastimosamente tiene y eso nos dificulta mucho. En este caso particular cuando llegó la solicitud de la Feria del Productor, que fue la que conocimos formalmente, nos llegó ya el periodo de vacaciones, de las vacaciones colectivas que se dan a los funcionarios, se había establecido, hay que tomar en cuenta que los funcionarios que se dedican a este control venían trabajando durante varios días o horas extras, se han dado muchas actividades en lo que llevamos de este año donde ellos tienen que tener presencia porque son los mismos funcionarios que se usan también en algunas actividades, por ejemplo, como cierre de las calles, apoyo en algunas actividades masivas y ya los funcionarios se les había dado algunos días y teníamos que aprovechar esta oportunidad para darle las vacaciones. También dicen que este tipo de operativos deben hacerse en coordinación con la fuerza pública y que no tenían una planificación oportuna con ellos por lo que no pudieron improvisar para dar esta atención. Una reunión de análisis con los superiores de los compañeros que realizan ese trabajo se determinó que ya era muy complicado por la razón que he expuesto, de las vacaciones que ellos ya tenían programadas, habían adquirido algunos compromisos, no solo ese aspecto, sino que también hay que tomar en cuenta que es un esfuerzo que requiere de una coordinación con fuerza pública, que se debe hacer con suficiente tiempo para que nos den el apoyo. Hemos tenido casos en que los funcionarios nuestros han trabajado sábados o domingos sin el apoyo de la fuerza pública y muy lamentablemente hemos encontrado, hemos tenido algunos episodios donde a los compañeros los han golpeado, los han atacado de una forma que incluso han tenido que ir al hospital, es un tema al que no se puede exponer a los funcionarios si no se cuentan con toda la logística para ello. A pesar de que muchos comerciantes del mercado se quejaron de esta situación, en la municipalidad afirman que solo recibieron una carta formal de parte de la feria del productor generaleño y no del mercado municipal. Bueno, en lo que a mi oficina toca hubo un traslado de una nota que doña Vera, la señora alcaldesa me hizo, pero fue de la feria del productor y nosotros dimos respuesta en el momento de acuerdo a las posibilidades del mercado, no conocemos, sabemos que es lógico que ellos sientan preocupación, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que esto es lo que se requiere, es un esfuerzo mucho más grande, en el que intervengan incluso otros actores, estamos hablando de la fuerza pública, estamos hablando del tránsito y muy lamentablemente ha sido complicada esa coordinación y hasta este momento los funcionarios nuestros lo han hecho, se han expuesto como lo mencioné ya, llegar incluso a una agresión física donde les han dado golpes en la cabeza, han tenido que hacerle varias puntadas, no se trata de que nosotros no queramos intervenir, sino que creemos que debemos hacer las cosas cuando haya una mejor logística y en este momento para esa ecuación puntual se dificultaba mucho. Las ventas ilegales en las vías suelen incrementarse durante semanas antes y fin de año, justamente las fechas cuando la municipalidad cierra sus puertas para vacacionar. Bien, y una vez ya conociendo esa respuesta de parte de la municipalidad, pues nos vinimos aquí al mercado municipal a conversar con los productores, con los comerciantes a ver qué es lo que opinan de esa respuesta de que la municipalidad simplemente porque había empleados con horas extras y algunas cargas pues tenían sí o sí que darle vacaciones sin ningún tipo de planificación porque seamos muy claros, eso es un tema que la Semana Santa es una vez al año, es una semana al año y bien bien se pudo haber coordinado para dar vacaciones a algunos funcionarios antes y a otros después de la Semana Santa para así tratar de equilibrar un poco ese trabajo. No se hizo y eso generó sin duda alguna la molestia a algunos de los comerciantes de aquí que mencionan estar desamparados y culpan también a la municipalidad de este fomento de las ventas ilegales en las calles. Bueno, a través del tiempo nos hemos dado cuenta que la municipalidad pareciera que fuera administrada por personas que son bienes de nadie, entonces se dan esas irregularidades, dejan a la deriva a los patentados, programan sus vacaciones y no programan gente especializada para vigilar lo que son ventas ambulantes específicamente, que es lo que estamos hablando. Entonces se dan esas despiadadas formas de ventas ilegales, desleales y que muchas veces los comerciantes aprovechan esta situación para darle la mercadería a algunas personas que ya por costumbre de vender productos en competencia del mercado municipal, se ganan un porcentaje y los comerciantes grandes son los que reciben el beneficio. La municipalidad no ha tenido claridad sobre eso porque nunca se han preocupado por las ventas ambulantes, se han preocupado más que todo por los ratos libres que por ley o como corresponda los libera de las obligaciones que tienen con el pueblo, con la comunidad y entonces esos son los problemas que siempre quedan a la deriva. Mire, es lamentable escuchar a las autoridades municipales decir esas cosas porque ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, en Semana Santa si la fuerza pública hubiera dicho que porque le daba vacaciones a las personas, no prestaba vigilancia, si el tránsito hubiera dicho que no prestaba su servicio porque le daba vacaciones o la Cruz Roja o cualquier otra, no se hubieran dado los operativos que se dieron, yo pienso que es una irresponsabilidad por parte de las autoridades municipales que viene, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo y no solamente aquí en el mercado municipal, sino en los alrededores del parque y en un montón de sectores vimos gran cantidad de vendedores ambulantes en esos días por descuido, desgraciadamente de la municipalidad de Pérez Freon. Yo opino que todo el mundo tiene que pulsar, la verdad, ya eso es decisión de la municipalidad de lo que quieran hacer. A ustedes, tengo entendido, muchos comerciantes han dicho que las ventas como que bajan un poquito en días festivos por eso mismo, porque la gente compra mucho en la calle esas ventas ilegales. Sí, aprovechan, digamos, lo venden más barato y nosotros, lógico, se les baja la venta por motivo de eso, de que ellos venden más barato, entonces no es lo mismo en los precios, pero al final uno es el que pierde. Nosotros no solamente en Semana Santa, sino que es todo el tiempo que están ellos ahí, y la muni está siempre vigente y siempre están ahí, y nosotros de aquí sin ventas, casi no hay gente para venderle, porque todo el mundo se pone ahí a venderles a ellos. Es la información que tenemos aquí desde las afueras del mercado municipal con respecto a este delicado tema de las ventas ambulantes, las ventas ilegales que siguen fomentándose en Pérez y León, según como dicen los mismos comerciantes, sin ningún tipo de protección, se sienten desamparados de parte de las autoridades municipales. Yo regreso al estudio de SNSU Noticias, donde ustedes tienen más información.